como están amigos bienvenidos a gigantes corporativos mi nombre es miguel payares y quiero darle la bienvenida a gerardo vargas él es el director global de innovation capability center ciudad de méxico de taqueda como estamos gerardo bienvenido muy bien miguel muchas gracias gracias por el tiempo y muy muy contentos de poder estar aquí en tu espacio para platicarles un poco más acerca de este centro de innovación que estamos aperturando en méxico perfecto gracias a ti por tu tiempo para aquellos que no estamos cerca de la industria farmacéutica me gustaría primero que nos pusieras en contexto quién es taqueda qué es lo que hacen cuántos empleados tienen tanto a nivel global como en méxico cuántas plantas nos podrías platicar un poco de ustedes como empresa gerardo sí claro que sí taqueda es una empresa japonesa número uno en el mercado y parte del top 10 mundial tenemos más de 50 mil colaboradores que están ubicados en más de 80 países alrededor del mundo tenemos diferentes oficinas hub que se encuentran en diferentes geografías tenemos boston zurich y tokyo como las principales oficinas y también en singapur tenemos la oficina que atiende mercados emergentes dentro de los cuales está méxico en méxico tenemos realmente una estructura muy sólida en la parte comercial tenemos también manufactura que no sólo tiene el mercado mexicano sino también exporta para países en centroamérica y algunos en sudamérica y aquí también la plantilla de empleados es bastante robusta y tenemos diferentes unidades de negocio que atienden a diferentes tipos de padecimiento como especialidades en gastroenterología en neurosciences productos derivados de plasma y realmente la inversión que tenemos acá en méxico como parte de taqueda es una inversión holística porque más allá de sólo tener todas nuestras operaciones comerciales y nuestras operaciones de manufactura ahora también viene esta inversión que viene a complementar obviamente aquí en méxico toda esta visión y obviamente enfocada en ayudar o colaborar no para la innovación de las de los servicios tecnológicos y transformar y la transformación digital que tenemos para obviamente complementar servicios para las terapias que tenemos en taqueda y mejorar la vida de los pacientes justo a ese punto quisiera entrar que es el icc este innovation capability center de taqueda si bien en méxico a veces vemos inversiones en maquinaria en equipo siempre una inversión que requiere de personal capacitado de personal de alto nivel se valora de manera diferente gerardo que es este centro me podrás platicar un poco más de cuánto están invirtiendo y cuál es el plan con él sí claro miguel realmente nuestro centro pues más allá de ser como como han existido muchos en latinoamérica y en méxico por años realmente es un centro que viene a cambiar un poco el prototipo no las expectativas o el tabú que se tiene en este tipo de centros nuestro centro hay a complementar es un interno que está desarrollando taqueda a nivel global para poder atender las necesidades que tienen nuestras diferentes unidades de negocio a nivel global regional y local y poder desarrollar soluciones innovadoras que ayuden a complementar las terapias que tenemos para nuestros pacientes y también que ayuden a soportar la transformación digital que tiene taqueda hoy nuestro sillo global christoph weber tiene una visión clara de taqueda que que ya ha empezado a fundamentar desde los años anteriores que es colocar o continuar posicionando taqueda como la más reconocida digital biofarmacéutica y estos centros que estamos aperturando a nivel global vienen a contribuir a esta visión y esta parte específica de ser la más reconocida digital biofarmacéutica este pedazo digital es exactamente uno de los puntos fundamentales en los cuales estamos soportándonos en estos centros que es importante recalcar miguel no es el primer centro que estamos abriendo a nivel global tenemos ya un centro que aperturamos hace más de un año en eslovaquia en bratislava para cerrar mi mi respuesta miguel él es evidente este centro es que más allá de bajar de aperturamos los en los innovation capability center también conectamos con el ecosistema local en este ecosistema tenemos diferentes actores como pueden ser universidades empresas de tecnología tanto las big techs como empresas locales startups asociaciones y también obviamente instituciones de gobierno que están enfocadas en promover la innovación y la transformación digital para el sector salud y este ecosistema obviamente nos ayuda a poder ver ideas diferentes de cómo podemos atender necesidades globales de este ecosistema que creamos en estos mercados de nuevo no solamente buscamos que dé un valor para nuestra compañía sino también que dé un valor hacia la sociedad y estamos muy contentos este apetito en el mercado mexicano para colaborar y obviamente en conjunto encontrar soluciones innovadoras y soluciones que ayuden también a esta transformación digital que está buscando el país no sólo en la industria farmacéutica sino en diferentes industrias excelente quisiera ahora pasar ya conociendo un poco de este enfoque que se están realizando inversiones a nivel global méxico forma parte de estas inversiones quisiera saber la posición de méxico dentro de la compañía cómo están viendo al mercado mexicano en cuántos países tiene presencia y cómo está ubicado méxico en cuanto a inversiones crecimiento nuevos productos en toda la estrategia de la compañía sí seguro miguel en el caso de méxico es uno de los principales mercados muy importante para 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 taqueda a nivel global como te comentaba básicamente en méxico tenemos productos que están alineados a todas nuestras unidades de negocio globales y realmente creo que taqueda de nuevo siempre ha apostado por crecer el mercado obviamente en méxico atendiendo las necesidades de los pacientes específicamente en las terapias que tenemos y de nuevo creo que desde el año pasado si mal no recuerdo en noviembre o diciembre hubo mucha comunicación por parte de taqueda tanto de parte del general manager de méxico que es hernán por cile y también de nuestra jet de la región que es gabriela pitis acerca de toda esta inversión que tiene taqueda en méxico que como te comentaba no solamente es la operación comercial de la operación de manufactura y ahora obviamente esta inversión que estamos haciendo con este punto de vista estratégico que tiene taqueda para méxico obviamente uno de nuestros principales mercados a nivel global es eeuu y la cercanía obviamente que este centro que estamos aperturando y tiene con eeuu va a ayudarnos mucho a poder ser eficaces y ágiles no para poder soportar necesidades pero creo que hablando un poco desde el punto de vista estratégico de méxico es es muy importante decir por qué méxico no y hemos recibido muchas muchas veces esta pregunta y creo que no es no es nada nuevo miguel no creo que desde hace décadas el profesional mexicano es altamente reconocido a nivel mundial no es no es nuevo o creo que no es una coincidencia no que hoy estamos en un momento histórico para méxico tal vez por suerte a nivel macroeconómico sabemos las situaciones que hay en europa y las situaciones que hay en asia y tú has visto seguramente en medios no que se habla de esta inversión que viene a méxico que creo que al principio inició más como una inversión de nearshoring pero por lo que hemos visto en las noticias creo que más allá se ha expandido no más allá del nearshoring inclusive considerando inversiones muy fuertes para temas de manufactura y lo vimos como el esfuerzo extra no para apoyar proyectos estratégicos en la compañía y siendo muy leal a los proyectos que las compañías proponen manejar desde méxico entonces para mí no fue una sorpresa cuando a nivel corporativo se decidió méxico como esta sede y bueno creo que de nuevo la inversión que estamos haciendo también para este centro se refleja en diferentes elementos miguel un elemento es el número de posiciones que estamos aperturando nuestro plan es abrir más de 250 posiciones dentro del centro los siguientes dos años también este tipo de centros obviamente por la complejidad digamos de poder realmente buscar soluciones innovadoras tienen un diseño especial entonces nuestro centro va a estar ubicado en conjunto con la oficina de taqueda méxico en santa fe y estamos ya iniciando la obra porque estos centros tienen un diseño muy particular en los cuales dentro del centro tienes espacios de colaboración espacios de solución de problemas espacios de comunidad que está muy conectado con esta forma de innovación muy muy casada también con la metodología ya el que creo que ya es algo estándar no en muchas industrias y esto también este este forma de diseñar nuestros centros nos ayuda también a complementar nuestra estrategia a largo plazo en el cual también en nuestros centros buscamos atraer la fuerza de trabajo del futuro donde obviamente tenemos ya identificados cuáles son este tipo de posiciones que va a requerir la industria en los siguientes tres cinco siete años y es por ello que los centros tienen un diseño muy muy especial de nuevo pueden consultar en redes en linkedin un poco acerca de nuestro primer centro en eslovaquia pueden van a poder notar este tipo de diseños de los que te hablo y obviamente en méxico vamos a hacer algo muy similar a tratar de mejorarlo también para que sea un lugar que sea atractivo para el talento joven mexicano y más aún hoy en día no que en el mercado el modelo híbrido no es ahora un estándar creo que ahora que hemos estado cerca con el mercado es algo importante y creo que cuando esperas que los colaboradores vengan a tus oficinas a trabajar debe ser por algo que realmente les dé valor no y en este caso en estos centros de nuevo están muy diseñados para que soporten este proceso de ideación de soluciones innovadoras que de nuevo ayuden a complementar terapias ayudan a hacer más eficiente las operaciones de nuestra compañía y siempre con miras de tener el paciente en el centro de todo lo que hacemos que es nuestro nuestra misión más importante perfecto ahora quisiera preguntarte por ejemplo qué vamos a ver de este centro de innovación van a además de toda esta estrategia que me estás platicando también quisiera preguntarte cómo entra dentro de la estrategia o sea hacia dónde va la compañía me dices quiere ser una farmacia farmacéutica digital y me gustaría entender un poco hacia dónde van qué tendencias están viendo y este centro en particular cómo entra y qué va apoyar también me gustaría preguntarte hay áreas terapéuticas en específico que ustedes estén concentrando que quieran desarrollar con este tipo de centros o en general con sus acciones podrías también platicar un poco de esta visión general claro es muy buena pregunta miguel como te comentaba y lo mencionabas justamente nuestro CEO global christoph weber tiene claro el posicionamiento de la compañía de transformar a taqueta en una farmacia una digital biofarmacéutica y este componente digital es justamente el pilar de la visión que tenemos dentro de nuestra organización global de data digital and technology estos centros que estamos aperturando hoy el primero en bratislava en eslovaquia el segundo en méxico y uno tercero en asia son parte del nuevo landscape de la nueva estrategia digamos de ubicaciones geográfica para poder tener presencia digamos en los tres grandes continentes y al final estratégicamente hablando estos centros justamente tenemos la responsabilidad de soportar esta transformación digital de la compañía estos centros conectan directamente con toda nuestra organización tecnológica global pero también entran en contacto directamente con la organización que llamamos data digital and technology que es un híbrido miguel que hicimos ya hace más de un año y medio en el cual funciones de tecnología que eran orientadas a negocio que tenían un background muy fuerte de operaciones de negocio se integraron dentro de las estructuras de negocio de nuestra compañía en áreas diversas como es manufactura finanzas comercial y eso ahora esta organización de data digital and technology opera como una sola y y obviamente esto nos da una ventaja muy grande porque el negocio esta organización comprende ya completamente todo el modelo ya el y nuestros centros trabajan también completamente de una manera ya en lo cual nos da una una bondad para realmente trabajar de manera global todas todas estas necesidades y el desarrollo de estas soluciones innovadoras de manera ya en estos centros de nuevo en buscan ayudar a consolidar esta esta visión que tiene christophe y la verdad de nuevo las tendencias tecnológicas son varias no nos han hecho estas preguntas dentro de nuestro centro vamos a aperturar posiciones casi para todas las tecnologías que se conocen desde tecnologías que le llamamos los customer facing que están orientadas más a temas con nuestros clientes externos y tecnologías que como viva sale force o otras muy 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 alineadas a crm pero también de manera interna realmente cubrimos casi todas las tecnologías o respecto de tecnologías que están en el mercado porque estas soluciones realmente van a atender necesidades de todas las funciones de la compañía hay tendencias tecnológicas miguel que creo que llaman mucho la atención en el mercado como puede ser el metaverso o la realidad aumentada o realidad virtual o inteligencia artificial que realmente son parte ya del dna que tenemos en la compañía en estos centros realmente todas estas tecnologías son parte del día a día de hecho buscamos ya a exponer al negocio no a las tecnologías que siguen y es interesante miguel porque estas tecnologías creo que se están desarrollando casi 470 479 mil millones de dólares a nivel global y se espera que en el año 2030 llegue a los 5 billones no la verdad es que es increíble no ver qué tan rápido ha evolucionado estas tendencias como metaverso para dar un poquito más datos aterrizados por ejemplo en latinoamérica se espera que el metaverso podría contribuir en la TAM al producto interno bruto alrededor del 5% en el año 2031 lo cual correspondería aproximadamente a 320 millones de dólares no es es realmente son valores muy muy grandes y en latinoamérica creo que la gente cada vez se familiariza más con este tipo de tecnologías recuerdo que en méxico recuerdo que en méxico hacían un estudio en el cual preguntan a la a la a la población con realizadas entonces creo que realmente estas tecnologías más allá de 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 impactar internamiento ser parte de nuestro dna creo que en méxico y en latinoamérica también se espera una penetración muy fuerte y esto obviamente está completamente alineado a a lo que nosotros buscamos no basarnos mucho en estas tecnologías también para desarrollar servicios no que 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 contribuyan a mejorar la la vida de los pacientes excelente entonces creo que cada vez me queda más claro taqueda esta empresa que tiene sede en japón está abriendo este nuevo centro que va a ayudar a todo el procesamiento la generación de datos que son necesarios en este objetivo o esta meta que tiene taqueda de ser una empresa digital biofarmacéutica y además pues ser líder en el mercado también biofarmacéutico no que es una de las principales claves entonces además están tres centros que están me decías uno es eslovaquia uno es méxico uno en asia para estar ubicados estratégicamente para procesar toda esta información y contribuir a esta compañía en este paso hacia reforzar la digitalización entonces creo que me queda muy claro lo que está haciendo esta japonesa por centrar sus esfuerzos no sólo en la investigación en el desarrollo sino también en estos procesos tecnológicos porque entiendo con todo esto que me dices del metaverso su participación en el PIB que están entendiendo esta nueva realidad y están colocándose no sólo en el tema farmacéutico o biofarmacéutico sino también a través o apoyados de la tecnología parece excelente además estas doscientas cincuenta personas que se van a sumar a lo largo de este tiempo a los ya más de cuatrocientos entiendo que son más de cuatrocientos colaboradores que tienen aquí en el estado de méxico en su planta verdad sí la verdad es que hay los números realmente varían pero sí la mano el nivel de manufactura que tenemos en méxico como te lo comentaba es bastante amplio porque no sólo atendemos el mercado mexicano sino también hacemos exportaciones a a centroamérica y caribe y realmente es taquedes es una empresa muy especial porque tiene más de doscientos cuarenta años de existencia en el mercado japonés realmente es la farmacéutica en uno y básicamente por todas estas inversiones y adquisiciones que hemos hecho a través de los últimos nueve años donde ha habido dos grandes adquisiciones en el 2013 una gran adquisición de una empresa europea para poder haber tenido un crecimiento inorgánico a estos ochenta países donde tenemos presencia y en dos mil nueve en dos mil diecinueve también la adquisición de shire que era un grupo de diferentes farmacéuticas que nos ha ayudado a fortalecer nuestro portafolio las diferentes unidades de negocio que tenemos pero también a continuar digamos desarrollando la compañía en el foco que tenemos que es como bien lo comentabas ser una una biofarmacéutica digital no y es y es por ello que nuestro sí yo creo que lo ha demostrado siempre él es ferviente creyente de la tecnología como un mecanismo de crecimiento de nuestro de nuestra empresa pero también de transformación y un dato muy interesante miguel es que creo que es taqueda si no es la única una de las únicas compañías farmacéuticas en las cuales el director global de tecnología garabial richi reporta directamente al cio que es christophe weber usualmente las empresas farmacéuticas las áreas de tecnología están debajo del área de finanzas debajo del cfo o en algunas otras abajo de las áreas de operaciones pero en este caso creo que fue un mensaje claro de christophe hace más de un año y medio de qué tan importante es el rol de la tecnología dentro del posicionamiento de taqueda para poder alcanzar la la visión que tenemos en los siguientes años y creo que eso es algo muy muy importante porque manda este este mensaje no sólo interno pero al mercado de lo importante que la tecnología para nosotros tal vez para cerrar gerardo nos podrías me podrías de nada más para reforzar y que me quede ser súper claro recordar estas terapias en donde estas áreas terapéuticas en donde ustedes participan aquí en méxico y también no sé si hay datos de participación de mercado del mercado mexicano cuánto representa para ustedes alguna información de este tipo si te podría dar información general la parada en el área de especialidades históricamente taqueda ha sido muy fuerte en el área en el área de gastroenterología creo que hay hay productos muy muy importantes que los conocemos todos o que los hemos utilizado no temas de gastroenterología en méxico pero hemos venido fortaleciendo mucho nuestras áreas de neuro science productos derivados de plasma oncología vacunas y también creo que un área importante una unidad de negocio muy importante miguel es perdona que lo diga en el término en inglés es rare diseases no enfermedades raras porque creo que aquí es donde realmente la industria pharma demuestra ese ímpetu de realmente contribuir a su misión que es mejorar la vida de los pacientes ya que muchas veces estas enfermedades raras atienden a un volumen de pacientes que no es muy que es muy pequeño y ahí esa investigación y desarrollo que comentabas al inicio realmente se hacen inversiones fuertes para colaborar a encontrar soluciones para este tipo de enfermedades y estas son nuestras principales áreas creo que de nuevo en el mercado mexicano históricamente los productos de gastroenterología han sido muy fuertes tan top of mind en la mayoría de las personas en el mercado pero creo que hay un portafolio muy interesante los siguientes años miguel el área de vacunas a nivel global en taqueda ha puesto mucho foco en desarrollar vacunas muy interesantes algunas que están aprobadas ya en otros mercados y que se espera en los siguientes años también sean aprobadas en latinoamérica en los países y en méxico en especial entonces creo que como lo han visto de nuevo en diferentes medios y se ha comunicado a través de taqueda méxico sigue siendo muy estratégico y la inversión que tiene la la empresa planeada en méxico pues seguirá siendo relevante en las diferentes áreas terapéuticas que tenemos gerardo vargas director global del innovation capability center ciudad de méxico de taqueda creo que hay muchos temas por los que podríamos quedarnos a platicar tema de patentes temas genéricos planes 2023 nos quedan varias cosas en el tintero pero creo que es lo fundamental una inversión estratégica en nuestro país nuevos empleos empleos de calidad y además pues todo este enfoque en nuestro país como tres como una de las tres regiones clave para la empresa dentro de este objetivo de ser digital un enfermo una empresa biofarmacéutica digital nos queda muy claro pues así llegamos al final no sé si quieras agregar algo más gerardo pues miguel creo que como lo he comentado diferentes medios creo que es un momento histórico para méxico lo hemos visto las noticias lo hemos visto en diferentes medios viene una inversión muy fuerte a méxico por situaciones macroeconómicas sucediendo en otras regiones creo que es un momento único en el que como lo comentaba al inicio no si si todos colaboramos en conjunto creo que podemos hacer que este momento histórico realmente sea algo que ayude a detonar y a continuar el desarrollo económico de nuestro país creo que lo que hemos encontrado es algo muy muy importante de todos estos actores no abiertos a colaborar instituciones algunas instituciones de gobierno universidades empresas tec asociaciones diferentes inclusive abriendo este ecosistema ha salido la discusión de innovación y transformación digital de nuestra industria interesando no a otras industrias como industria de consumo automotriz en las que nos hemos acercado para para platicar y creo que mi mensaje sería trabajemos todos en conjunto creo que es un momento único para el país y creo creo fervientemente que tenemos la capacidad de trabajar todos juntos para explotar este momento histórico excelente pues te agradezco muchísimo gerardo vargas de taqueda aquí en méxico esta biofarmacéutica con sede en japón gracias por darnos esta información gracias por estar aquí en gigantes corporativos amigos también ustedes por favor déjenos sus comentarios interactúen con nosotros díganos qué piensan de esta información de este momento histórico que nos dice gerardo que está aprovechando méxico que tengan muy buen día nos vemos en la próxima emisión de este programa y hasta la próxima